No quiero ni saber, tú sabes hoy en día cómo es la jugada, ¿dónde te la pasé hablando? ¿Pendecada? ¿Te traes con un buen día? Sí, buen día. ¿Y dígame? Eh, muchachos, estos son de buses de Tami y Frontera, ¿eh? Exacto. Ayer yo lo que era buh ahí, este, Coreto de Gariché. Ajá. Y yo viste con Frontera, y se quedaron chacaras míos ahí. Ay, coño. Ay, Jimmy, ¿cómo era el buh? Buse blanquito y tiene como rayas azul. Buse blanco y rayas azul. Yo quedo así, más o menos así. ¿Y dónde se le quedó la chácara? ¿Ahí adentro? Yo dejaron chácara adentro. Y yo lo, este, viste a buscar porque no se lo acordaste. Y yo viste a comprar arroz ahí con lautico. Y cuando yo regresé, ya uno lo está por ahí, y se le fueron chácaras ahí. Ajá, Dios mío. ¿Usted sabe dónde está el edificio de los buses? Ajá, pero no sé dónde es el queso. Venga, venga aquí al edificio de los buses. Abajo hay una muchacha en los baños. Ahí, ahí yo lo voy a esperar a usted, pues. Pero tiene mi chácara ahí. Tú lo viste, mi chácara. No, pero hay que buscarla. Hay que llamar al bus para ver si que le guarde la chácara. Chuleta. Y un chácara mío se lo conoce porque ahí tiene grabadora adentro. Ajá, Dios mío. ¿Y cómo era el muchacho que andaba ahí, el ayudante, el que le cobró? Un muchacho tiene así, este, pelo con boca así, espabao así. ¿Estaba bravo? No, pelo así boca, de dedor, así con boca. ¡Qué loco! Ajá, ajá. ¿Y el otro el que manejaba o cómo era? Ese mismo que se lo maneja como ese, ese tiene pelo así con boca. Mierda, chamba. Otro ese, este, tiene, este, cabeza, tiene para pa, pa, man pa, va o así, para arriba tiene bastante pelo. Ay, coño, esa, esa, Jaime. Ajá, y el bus me dijo que era blanco y raya azul. Blanca, corallita azul, así, araya grandota por debajo, cerca de llanta por ahí. Ajá, y no vio el número, el número que tenía al lado, un cuatro o cinco algo. No, yo no vio el número, yo no, yo no lo pusiera cuidado con el número porque yo, yo llevaba bastante, este, maleta y entonces yo lo estaba bajando y cuando yo se lo, yo lo acordaba yo no tiene mi chácara. Pero usted, pero usted está aquí en la frontera o en Gariché? No, yo ahorita está acá, acá está de Gariché. Usted está en Gariché, el bus iba pa' David. Tú conoces ahí donde dice Parada de Teca. Ajá, ajá. Bueno, ahí no, man pa'lantico. Eres un imbécil. Ajá, ajá. Se lo tiene como un lecherí ahí, donde tiene bastante pa' acá. Ajá. Bueno, no, tampoco, sino otro lado que está pa' así, ese que es su. Ajá, bueno, el bus iba ahí, el bus iba pa' Concepción, pa' Bugaba. Yo no sé pa' dónde se lo cogiste el bus y yo lo está esperando. Ajá, ajá. Bueno, déjenme llamarlo y voy, y yo, y llámame ahorita como entre de una quince o veinte minutos. Ayúdalo, por favor, que ahí chácara, pero carga ropa del niño también, se lo, miren, se lo nacieron y ahí se lo anda ropa también. Dele, pues dele, yo lo voy a, yo le voy a ayudar. Yo lo voy a ayudar. Yo le voy a ayudar a buscar el bus. Por favor, consigue mi chácara, oíste. ¿Y dónde se le quedó la chácara? Ahí adentro. ¿Yo he dejado chácara adentro? Dele. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!